Gala por el Día de la Discapacidad en Almería. El próximo 1 de diciembre celebramos el Día de la Discapacidad... ...con una gala en la Auditorio Maestro Padilla. Batucada de A Toda Vela, El Ciego del Rapper, El Grupo de Danza Anda y la Cantadora Anamar García... ...amenizarán la velada. Además se entregarán y proyectarán los premios... ...del concurso municipal Gallo Pedro. Ven a la gala del Día de la Discapacidad... ...en la Auditorio Maestro Padilla. ¡Gracias por ver el video!